Si un día me doblo, ¿te acercarás a ayudarme? Si tu voz importa, ¿dejaré que te calles? Y si un día lloras, ¿alcanzaré a callarte? Si la pelota llega un segundo antes, ¿serás cederadas? ¿Aliento? Si te pido que me escuches, ¿escucharé tu aliento? Si tenemos que soñar un país, ¿dejarás que me duerma? Y si el corazón ya no me cabe, ¿me prestarás tu pecho? Y si mis palabras se agotan, te conectarás incluso en silencio. Movistar, conectados, podemos más.